Bueno gente, les dije que les iba a grabar cuando viera aquí Este, pegando los bloques Y pues, ahorita quiero que miren ustedes Como se hace este jale Ya hice esas barritas allí, mira Y ahorita, ando haciendo esto último Y aquí enfrente nomás van dos líneas ¿Por qué motivo van dos líneas? Porque es el porche de la casa Tiene que quedar abajo La casa arriba y el porche un poquito abajo Por eso lleva dos líneas nomás Y pues ya pegué una Vamos con la que pegué Y ya pegué una Ya cayó el primero Y el que sigue Y el que sigue Y el que sigue Aquí lleva un corte más pequeño Y pues lo lleva porque así lo requiere la medida Por eso es que se lo pongo Hay que tapar bien las rajaditas porque si no Por ahí se meten los Los cucarachas, los ratones Y pues hay que tapar la tierra Este hoyo quedó aquí así Porque la varilla quedó mal La varilla tenía que estar metida más adentro Pero pues no No la pusieron bien los que hicieron el concreto aquí abajo Deja que la varilla Y ya sea Tiene que tener que tener que terapé Salta El que no La varilla Qui choose de la patra Y ya Toda 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 ok gente mire vamos a hacerlo en cámara lenta vamos a hacerlo despacito para que ustedes aprendan porque tiene chiste que le de recio y pues no aprendan y el propósito de estos videos es de que ustedes aprendan a pegar sus bloques mira dame unas tomas cerquita para que así ok su mezcla tiene que estar más o menos así de este así como se ve mira mira así no muy dura no muy aguada que estando más a su punto ok porque si está muy aguada le queda muy alto los bloques y si está muy dura quiero decir si está muy aguada se le bajan y si está muy dura los bloques le quedan muy altos ok entonces tiene que estar a un punto medio ahora no mucho cemento ni mucha arena tiene que ir igual lo normal tengo varios videos en mi canal donde ustedes pueden ver las medidas de cada cosa cada cuánto cemento cuánto de arena cuánto es de agua o sea y busque ese video que le va a ayudar para que la mezcla le salga así mira entonces hay un video que yo tengo en mi canal que ya tiene más de yo creo que más de 13 millones de visualizaciones se hizo famoso ese video verdad porque enseño cómo echar la mezcla y todo eso a la gente le gustó ese video y pues ha aprendido mucho y por eso lo siguen viendo entonces pero si usted es nuevo en el canal y no ha visto ese video yo le sugiero que lo vaya a ver busquenlo en el canal ahí está le va a ayudar pero por si no lo ha visto ese video se trata de cómo echar la mezcla al bloque entonces todas las personas nuevas que van empezando a pegar bloque navegan a echarle la mezcla aquí y navegan a echarle la mezcla acá ok entonces eh eh es fácil esto bueno fácil porque ya el que ya sabe pero por este a lo mejor se le va a hacer complicado mire usted agarre su mezcla aquí así así no mucha ni poquito lo más lo normal no llene la cuchara así no en el ladrillo tal vez se le requiere y llena la cuchara pegando ladrillo pero pegando bloque no es necesario hacer eso no más o menos poquito así mira si y usted le va a pegar a la tabla le va a pegar con la punta a la tabla no con toda la cuchara no así le va a pegar con la punta no más para que se hace eso para que la mezcla se aplane a la cuchara y no se caiga ok por ejemplo si yo hago eso así y no hago eso cuando yo voltee la cuchara se cae mira mira se cae pero cuando usted pega haga esto mira una dos tres ya no se cae ok bueno pues si la deja una hora o media hora pues si se la va a caer pero pues no se trata de tardar tanto tiempo esto es rápido entonces pegue la ahí hasta que usted mire que ya se pegó ahí entonces si ya ya no se cae la mezcla ok pasamos al segundo paso ya que hizo esto haga esto porque con la punta no lo haga todo porque avienta un montón de mezcla para todos lados o sea hasta los ojos le puede caer la mezcla entonces no se hace así la forma correcta es es pegarle aquí eso es si usted va comenzando ahora si usted ya tiene meses sabiendo eso ya no tiene ni que pegarle abajo ahora tiene que hacer esto en el aire y ya no se cae mira es lo mismo que si le pegara abajo así estamos tratando de que la mezcla se pegue a la cuchara para que no se caiga bien pegándole abajo o bien en el aire no más que no le digo que usted va empezando haganle el aire esto porque a los dos o tres días le va a doler todo hacia atrás porque va empezando y su músculo de su mano pues todavía no está eh ejercitado de esa forma entonces peguenla ahí abajo para que se ahorre esos dolores ok bueno vámonos con el paso que sigue ya que usted tiene su mezcla aquí y ya no se le cae ahora vamos a echarle el bloque como le vamos a hacer más o menos usted calcúlele que que de la mitad de la cuchara vamos a hacer una rayita más o menos es más o menos o sea no es que va a estar midiendo para echarla ya es más o menos le marco yo aquí para que usted se dé una idea media medio cuchara va a ser para un lado del bloque y la otra mitad va a ser para el otro lado ahorita me va a encender ok lo que vamos a hacer es que esta mitad de este lado se pegue en este lado por ejemplo así y la otra mitad que sobró en el otro lado ok y ahora lo vamos a pegar cuando usted pegue el bloque trate de aventarlo para el otro lado para acá con el otro que se aplane para que la mezcla brote aquí y se tape los hoyos y a esto le da unos golpecitos así a según lo requiera la línea ok así vamos con lo que sigue se pega acá ahora ya no lo marque ni nada de eso eso de la marcada nomás es para que se dé una idea esta agarra su bloque más o menos mira quedó más o menos a la mitad y le echó el otro ok entonces tenga cuidado tenga cuidado porque si no le sabe calcular si no le sabe calcular echarle la mezcla al bloque puede hacer que que esta parte le viente en un lado y esta poquita en el otro y ya va a quedar hoyo mira por ejemplo usted la echa mucho así y ya casi no le quedó ya no se va a tapar todo de mezcla aquí mira entonces que va a pasar cuando usted ponga el bloque acá cuando usted lo ponga aquí va a quedar va a quedar un hoyo como este acá por dentro quedó bien pero por haber usado tanta mezcla en un lado que del otro pues lógicamente que no se tapó bien entonces va a tener después que regresar y taparle así el bloque se va a ver manchado ya aquí manchado acá no se va a ver como estos mira parejitos se va a ver la manchota ahí ya en todo el bloque ok entonces por eso tiene que que tratar de que quede bien mas o menos la mitad y la mitad así así ok así ok ahora les voy a enseñar como se le pega como se le pega al bloque mira acércame la toma cuando usted ya puso su bloque aquí abajo y la línea está ahí tiene que acomodar el bloque a la línea de despegado de la línea para adentro para afuera y a nivel arriba de la línea o sea que esté parejo todo eso tiene que hacerlo antes de que la mezcla de acá se le salga porque una vez que la mezcla ya se le salió pues ya aunque usted le pegue ya no se va a acomodar el bloque porque ya no va a tener mezcla para que lo pueda mover ok por ejemplo ahorita tiene mezcla aquí abajo si yo quiero que el bloque se mueva para allá me deja mira allá para acá el bloque se mueve porque la mezcla porque tiene mezcla pero cuando el bloque ya no tiene mezcla abajo repito pues ya no se va a poder mover ahora mira ahí va la clave si usted quiere que el bloque salga de aquí abajo o sea que haga esto tiene que pegarle de este lado el lado contrario como le vamos a hacer mira a ver si se alcanza a ver aquí hay un bordito entonces tiene como que alzarle o detenerle poquito aquí y pegarle de este lado para que bote abajo si ve como va botando abajo mira parejito ya por si las dudas se le pasó ahora antoja al revés alzale poquito acá y peguele aquí para que suma acá abajo para que se haga esto así 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 ya subió ok entonces si usted aprende a hacer eso pues prácticamente ya aprendió a pegar bloque porque esa es la clave o sea tiene que no lo más le va a pegar derecho para abajo porque si el bloque quedó sumido de abajo y usted le pega derecho pues así se va a ver derecho para abajo va a quedar chueco entonces tiene que saber donde pegarle donde el otro lado para que el bloque salga o entre y que quede parejo a la línea vale gente entonces este no voy a hacer muy largo el video que me falta un bloque y ahí voy a pegar ahí después aquí y pues ahí vamos ahí vamos no más si quería hacerle un video ahí a mi gente ahí para que miren lo del bloque y aprendan y se ganen un billetito extra por ahí vale gente saludos suscríbase al canal y apóyeme por ahí este compartiéndolo para que mucha gente pueda ver este video y se ayude vale gente saludos y nos vemos en el próximo video